Una planta se puede ir a establecer a cualquier parte de México o inclusive a cualquier parte del mundo. Por eso yo le quiero agradecer a todo el grupo de trabajadores de BN Calico, porque gracias a ustedes están generando las condiciones de confianza en los inversionistas para ampliar la planta y que sigan creyendo en San Luis Potosí. Acabamos de romper un récord histórico. Tuvimos el mejor enero de toda la historia en creación de empleos formales. Ya tenemos más de 400 mil empleados formales en San Luis Potosí. Y eso se debe al esfuerzo de los trabajadores y al esfuerzo de los inversionistas que siguen creyendo en nuestro estado. Está por nacer una nueva universidad tecnológica bilingüe en San Luis Potosí, que va a fortalecer todo nuestro sistema de educación media superior y de educación superior, precisamente pensando en necesidades de empresas como BK. En los próximos días se va a poner el último eslabón del nuevo anillo metropolitano de San Luis Potosí. Y también estamos aquí modernizando, hay dos puentes que están tratándose sobre la carretera 57, que por cierto se está regenerando. Ya se empezaron los trabajos, van a ser dos años, va a quedar como nueva. Esta es la carretera que conecta de aquí a México. Se va a invertir cerca de 4 mil o 200 millones de pesos. Y además con un proyecto a 10 años de mantenimiento. Y todo eso nace gracias a la decisión de los inversionistas que le están apostando a San Luis Potosí. ¡Gracias! ¡Gracias!